Notición que os traigo, un juez anula 16 microcréditos, de estos que pides en tu móvil con dos clics o en un ordenador con dos clics, de esos, de pequeña cantidad, anula los 16. ¿Por qué? Porque los intereses son ilegales. ¿Y quién había dado esos 16 microcréditos? Pues ahí lo tenéis, Dineo. Hay muchas entidades que se dedican a esto, Dineo es una de ellas, cualquier empresa de esta que te dé microcrédito de manera rápida, pim, 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 dos clics, ahí puede haber gato encerrado. En este caso, ya he visto, 16.000 microcréditos y los 16 son ilegales, así lo dice el juez. Y el juez dice que son ilegales porque están cobrando 3.750% de intereses. Muchísimo, eso es ilegal. ¿Qué puedes hacer? Pues si ves que tu contrato tiene un 10% o más, fíjate un 3.000, un 10% o más, ahí puedes recuperar tu dinero. Que te anulen esos contratos y que te devuelvan lo que has pagado de más, de intereses, de gastos, de comisiones, todo eso. Porque fíjate, 3.750. Si no sabes por dónde actuar, yo te ayudo, echa un vistazo al link de perfil y sin coste para ti, te ayudo a recuperar todo eso.